Sus estudios de teatro los realizó en la Universidad Finisterrae, en donde también fue parte de la Federación de Estudiantes de la institución. Poco antes de egresar, su tía la actriz Berta La Sala la motivó a participar de un castillo en Canal 13 para una teleserie, pese a que no estaba entre sus intereses actuar en televisión. Fue, pero no quedó, un año después, Herbal Abreu la llamó para otra prueba y entró al elenco de Lola y posteriormente participa en Corazón Rebelde, versión chilena de la Argentina Rebelde Way, interpretando a Pilar Ortuzar. María Gracia fue una mujer de teatro. Desde muy pequeña forma parte de la compañía La Familia y Teatro, con quienes realiza algunos montajes, incluyendo una gira a Bolivia y con quienes sigue colaborando hasta hoy, transformándose en la presentadora oficial del Festival Santiago Of, organizado por su compañía los años 2012 y 2013. Cita requerida. En 2010 fue contratada por la cadena televisiva TVN, donde logró su primer papel protagónico en una telenovela, esta vez como Leonor Encina en la teleserie histórica Martín Rivas, donde protagoniza un amoroso romance junto al protagonista Diego Muñoz. Debutó en cine con el film La Vida de los Peces, dirigida por Matías Vice, película ganadora en los premios Goya. En 2011 por segunda vez toma un rol protagónico en la producción Témpano, interpretando a Amparo Benavente, una mujer que viene por una fría venganza. Esta producción dramática fue grabada en Puerto Natales y Santiago. En el 2012 por tercera vez consecutiva toma un rol protagónico, esta vez en la exitosa producción Diurna Dama y Obrero, interpretando a Ignacia Villavicencio, una millonaria mujer casada que se termina enamorando de un obrero pobre interpretado por Francisco Pérez Banén. En el 2012 tiene un rol protagónico, esta vez en el controversial film joven y alocada, dirigida por Mariali Rivas en la cual interpreta a Antonia, una universitaria, sobrina del director de un canal evangélico, en el cual se involucra sentimentalmente con la protagonista, Daniela, una estudiante bisexual que relata sus controversiales vivencias y los conflictos que se dan entre su familia conservadora contrastado con su rebelde sexualidad. Interpretada por Alicia Rodríguez, esta cinta fue estrenada mundialmente el 21 de enero de 2012 en el Festival de Cine de Sundance, Festival de Cine de Sundance, Estados Unidos, donde se llevó el premio al mejor guión. Años después, en 2015 se emigra al canal Mega para interpretar el papel de Violeta Padilla en la teleserie Papa. A la deriva, donde también comparte protagonismo con el actor Gonzalo Valenzuela.